Un jugador que además es peligrosísimo en el juego aéreo, ¿no? Frata ha convertido en un montón de goles. Este es el gol, es un muy buen gol. Porque nos quedamos con si era o no era. Pero la jugada colectiva no toca el suelo prácticamente, desde el lateral, después ni hablar en la definición por parte de este jugador nigeriano que está siendo de las atracciones del campeonato, ¿no? Sin lugar a dudas. Ya había mostrado buenas aptitudes el año pasado. Lo mencionábamos, dentro de un equipo que por ahí le costaba generar juego, ya mostraba buenas condiciones. Bueno, todo lo que ha sucedido y finalmente el gol que es validado y que le permite a Plaza esta diferencia de dos goles y un partido ya complejo.